Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Ya hemos visto en el cine una película de Batman contra Superman, Warner planeaba que esta película fuera un éxito, pero lamentablemente la película no fue bien recibida, ahora Warner hace una alianza con Disney Studios para traernos a algo mucho más épico, una película de Goku contra Superman, esta película serviría para presentar a Goku en live action y este sería presentado en la película como el único rival capaz de vencer a Superman, recordemos que el propio Goku es una inspiración de Superman, solo que Goku ahora es mucho más famoso que Superman, la película se estrenará en el 2026, contará con un presupuesto de 400 millones de dólares, será una de las películas más caras de la historia, Tom Holland interpretará a Goku mientras que el actor David Corenzwell será Superman, pero déjame en la caja de comentarios, ¿te imaginaste alguna vez ver a estos dos grandes guerreros enfrentarse en una película? En esta película se resolverá el misterio sobre quién es más fuerte, si Superman o Goku. ¡Suscríbete al canal!